¡Suscríbete al canal! En ese momento no tenía ni idea, o sea, esto fue grabado hace... el año pasado creo que fue, no, creo que antes, antes, creo yo, ¿o no? Bueno, aquí empiezo a abrirlo y ya digo, ¿te imaginas que me toca? Vamos, no me esperaba yo para nada que me tocara, pero bueno, después de este hay dos cofres más, uno gigante y otro mágico, así que esperad que a lo mejor me puede tocar otra. Y aquí, y aquí, y aquí que viene Dragón Infernal. En ese momento le hice una foto y después le hice otra por si acaso no era verdad, mira, lo vais a ver aquí, ¿cómo le hace? ¡Bum! Le hace otra foto, bueno, le hago otra foto porque no me lo creía y aquí está el mágico. Y bueno, un poquito por encima os voy a ir explicando lo que va a pasar esta semana y a continuación hasta verano. Que aquí, por cierto, me toca la nueva cartita que me tocó el otro día un cofre mágico de arena 9, que lo dije por Twitter, que si no me seguís lo tenéis ahí en el layout que me ha hecho un amigo mío, que se llama Johan, que como siempre puede ser el que me ha hecho la intro, el que me ha hecho el layout y el que me ha hecho muchísimas cosas por el canal. Y aquí tenemos el cofre gigante que, bueno, un poquito lagado. Y nada, me tocó Gigantes Noble, que no lo quería, Torre Teslas menos y Montapuercos sí que los quería y ahí con la mala colección. Pero tal, subiré vídeos el martes y el viernes y a lo mejor subo alguno que otro a lo mejor. Y bueno, ya muriéndome por dentro aquí, que no paro de hablar. Como habéis visto, ya esto fue grabado el primer día que salió la arena 9, que creo que fue el jueves. Y nada, aquí estoy abriendo unos cuatro cofres. Y lo que tengo que decir es que, como habéis visto también en el título, esta subo arena 9 con la baraja de Álvaro 845. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizo la mía? Porque es que estaba hasta la narices de que me atacaran con Tornado y con Bárbaros de Élite. Sobre todo con Bárbaros de Élite. ¿Y qué pasa? Que estuve buscando tal, haciéndome matos y no me servía. Y digo, pues venga, me voy a hacer uno de un youtuber. Me hice el de Álvaro 845 y era una bestia. Aunque, aunque, vais a ver la partidita porque la partidita yo creo que hubiera perdido. Pero vais a ver ahora porque es que, o sea, le hace un counter increíble. La lápida se pone en medio, ¿vale? Lo voy a explicar un poquito por encima, aunque ya habréis visto seguro su vídeo. Poner la lápida. ¿Qué pasa? Que la lápida, pues por ejemplo al gigante o algo así, le va a traer. Que dentro de poco voy a subir, creo que el miércoles. Bueno, no, el viernes he dicho, el martes y el viernes. Que el martes seguro que subiré uno de Clash Royale, este. Y el viernes uno de Call of Duty. Y así continuamente, pero más o menos, creo que será así. Después, otra cosa. Esto, ya, en serio. De verdad, este mazo no sabía cómo pararlo y de verdad, lo pasé muy mal para pararlo. Primero el gigante que estaba al nivel 8. Al nivel 8. ¿Y qué pasa? Que si te quitan la lápida, para defender tienes solo el golem de hielo, los guardias y... Tienes el golem de hielo, sí. Tienes los guardias y la mosquetera. ¿Qué pasa? Que si se te acaban esos tres recursos, no tienes para pararlo. Porque el espíritu de hielo, ya me dirías tú cómo lo defiende. Y una bola de fuego puede ayudarte, pero tampoco para cargártelo del todo. ¿Qué pasa? Que en este momento, digo, esta partida la he perdido. Ha jugado muy bien, no sabía cómo pararlo, me he puesto nervioso. Y me ha tumbado una torre y encima me ha dejado a la mitad la torre del centro, la torre de coronas, más grande, por así decirlo. ¿Qué pasa? Pues que yo ya estaba nervioso, digo, seguro que pierdo esta y me tengo que echar otra. Pero en el momento que yo planto la lápida y veo que... Bueno, esta es una combinación buena que es golem de hielo con monta puercos, pero que no os... os aseguro. No os fiéis de usarlo con el monta puercos porque aquí, por ejemplo, salta tarde. Pero es que el enemigo, bueno, el enemigo, el adversario había dejado ya la partida y aquí se estaba esto hinchando. Pero no lo tiréis. El golem de hielo dejarlo, al igual que los guardias, para tirar los bárbaros de élite, al igual que... Me saldrá el nombre, la lápida, porque si no, cuando te tire eso, lo único que vas a tener a lo mejor es la lápida y los guardias sí, los guardias está bien. Pero si solo te queda la lápida y el golem de hielo, pues puede tener algún problema. Bueno, aquí ganamos, subimos arena 9 y así un poquito por encima os lo he explicado. Pero en el próximo vídeo de Clash Royale no será con este mazo, será con un mazo que he creado yodo, 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 eh, cuidado, yodo, que he creado yo, gracias a un amigo Rubén, que me ha ayudado a decidir alguno. Y esta, y este cabrón, me ha costado, creo que desde que salió la arena hasta ayer, por la noche, que cuando abrí el cofre, y nada, no pude. Pero bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, el viernes tenéis un vídeo de Call of Duty. Y nada, es solo por tiempo, porque no puedo subir más, pero bueno, chavales, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros y compartidlo, y hasta la próxima, chavales. ¡Adiós!